En el escenario se nos presenta Jesús Ochoa Soñando a cada momento, si con los ojos abiertos me la paso noche y día Ya me siento como enfermo y ya casi no me acuerdo de la pobre vida mía Soñando a cada momento, si con los ojos abiertos me la paso noche y día Ya me siento como enfermo y ya casi no me acuerdo de la pobre vida mía Así me tienes con el corazón deshecho, desde que tú te marchaste borracho es como me encuentro Solo por el simple hecho de que estoy enamorado, hoy yo mato a este guayabo tomando así que de muerto Yo me imagino si uno escribiera su vida, todo sería tan perfecto porque nadie sufriría Pero es una fantasía, el soñar no cuesta nada Porque el destino nos tiene siempre una mala jugada Madre, pibis, reyes A veces salgo a buscarla y como no puedo hallarla, me ahogo en la melancolía Le pregunto a la botella, por el rumbo y por las huellas, el ángel de mi alegría Que buena broma me tocará resignarme a tenerte y conformarme tan solo en mis pensamientos Y así rehacer los momentos tan felices que a tu lado Yo respiraba encantado la frescura de tu aliento Sigo soñando sin pagar nada por eso Aunque no merezca el precio de tu infame indiferencia Te dejaré a tu conciencia lo injusto de mi final Moriré amándote igual sin remedio y sin clemencia Gracias por ver el video